Caballito Loco Déjame trotar al sol No quiero ser otro y no reconozco mi voz Abre bien la puerta a punto de reventar No quiero joderla Y a pesar de todo voy respirando en el lodo Maquillando pesadillas Un pasito más, otro más No puedo con todo, disimulo pero lloro Nunca quise que esto fuera Un pasito más, otro más Llevo aquí en el corazón Tanta tinta seca que no escribo una canción Por si te molesta no encuentro la libertad No quiero hacer daño, ya no sé lo que hice mal Pero algo está fallando, voy panchando este papel Pero está doliendo ver que por primera vez Quiero ser mi dueño, no sé si me dejarán Esta pesadilla no quiero verte llorar De conocerás que no estuviste ahí Hablando de verdades Que el castigo fue buscar tu corazón Queriendo queriendo quererme a mí Dejaste esta cicatriz Y ahora lo dos nos duele Y a pesar de todo voy respirando en el lodo Maquillando pesadillas Un pasito más, otro más No puedo con todo, disimulo pero lloro Nunca quise que esto fuera Un pasito más, otro más Voy a buscarte, yo no me escapo Te mentiría, soy un payaso Más y 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 más Soy mi mareo, los días grises El horizonte de mi oscuridad Y a pesar de todo voy respirando en el lodo Maquillando pesadillas Un pasito más, otro más No puedo con todo, disimulo pero lloro Nunca quise que esto fuera Un pasito más Y a pesar de todo voy respirando en el lodo Maquillando pesadillas Un pasito más, otro más No puedo con todo, disimulo pero lloro Nunca quise que esto fuera Un pasito más, otro más